Música Bueno, me encuentro con Guillermo Di Carlo, gerente de Monasterio Tattersall. Ahora, próximamente, el 27 de junio, se viene un remate especial de otoño en Deró. Bueno, querida Guillermo, primero agradecerte que nos atiendas y que nos cuentes, en nombre de Monasterio Tattersall, cómo es este remate, quiénes participan y que nos brindes algunos detalles. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, Rubén. El remate que vamos a ver el día 27 de junio es un especial de otoño que siempre damos con la familia de Santitu, que antes los dábamos en Huanguerén y ahora los llevamos a Deró para darlo en conjunto con el remate mensual que tenemos siempre ahí en la oficina, digamos, en nuestra fecha principal. El remate va a constar de 30 toros, en los cuales va a haber dos o tres toros de Pedri. Los colorados van a salir con 90 días, que son de Pueblen, sur de Santitu. Después van a haber unos 15 toros negros, genética San Pedro. Y vamos a tener cerca de 70 vaquillonas entre paridas y preñadas, con 30 y 60 días de plazo. Y a la parte de esto le vamos a sumar en conjunto un remate en el cual va a haber cerca de entre 500 y 700 vientres con plazos de 60 y 90 días. Y ya tenemos un lote importante destacado de 700 terneros con 90 días de plazo. Las cabañas que acompañan a Hueblen Sur, Estancia San Pedro, que tengo entendido que es de Sierra de la Ventana, ¿no? Sí, hay de la zona de Suárez. Y el otro es Santa Teresita, que viene de la zona de Monte. Que se acompaña con 40 vaquillonas preñadas, puras controladas. Así que, bueno, un buen lote de Angus colorado, que es el Angus que hoy por hoy más está buscando la gente. Sí, sí, es lo que más se está buscando. Y esperamos tener un buen apoyo de la gente y que se haga un lindo remate. El plazo creo que ayuda. Y eso es lo que estamos buscando, que pueda acercar un buen producto con buenas condiciones a nuestros clientes. Guillermo, te quería preguntar, el 27 de junio, para aquella persona que por ahí no puede acercarse hasta Deró, ¿tiene alguna posibilidad de preofertar o ofertar a distancia por streaming? Ya, el remate va a ser sin preoferta. Lo vamos a transmitir. O sea, que todo cliente que no se pueda acercar o que esté interesado se puede contactar con nosotros previamente al remate. Y el remate se va a transmitir por streaming por nuestra página. Nosotros, si se comunica previamente al remate, le vamos a poder pasar toda la información de los lotes y de los toros. Pero lo único que vamos a hacer es una transmisión en vivo para aquel que no se pueda acercar a la feria. Perfecto. Bueno, te quería consultar por último, bueno, cómo estás viendo, si nos puedes hacer resumidamente, un análisis tuyo de cómo estás viendo en estas semanas el mercado ganadero y el mercado de reproductores. Mirá, el mercado ganadero se mantiene, no está habiendo muchos cambios. Lo único, las diferencias en precios que hubo puede ser por estos días de feriado, lo cual hace que haya un poco de falta. Sé que el fin de semana del Día del Padre tuvieron buena venta de car. Y lo que es a reproductores, se ve que está habiendo, por lo menos los remates que vengo escuchando, que hay interés, se está volviendo a remates con plazo, lo cual hace que la gente también se acerque. Y me parece que va a ser un buen año para que la gente compre un buen reproductor en valores razonables y de mercado. Está bien. Bueno, Guillermo, ojalá salga todo bien, como lo tienen planificado, enteró. Así que, bueno, nos mantendremos en contacto. Muchas gracias por el contacto, porque sé que estás en pleno viaje y hiciste una parada técnica para atendernos. Sí, bueno, Rubén, muchas gracias por llamarme. Y, bueno, los esperamos a todos a las 14 horas en nuestra feria de deró, previo almuerzo del remate, un almuerzo antes del remate. y después a las 14, 14.30 estamos arrancando con todo el remate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!